Las lluvias intempestivas de las últimas horas que derivaron en la inundación del área de bombeo y descarga eléctrica que dañó el servicio eléctrico fueron las causas de los cortes de agua potable que se registró este pasado martes y que afectó con el corte del suministro de agua potable durante la jornada del miércoles, según explicó el presidente del Comité de Vigilancia de COSAL, Lidio Claros. El consejero de Vigilancia dio a conocer que de manera paulatina el suministro del servicio fue repuesto durante esta jornada, después de que 29 barrios se vieron afectados. Por su parte, el dirigente de FJV, Víctor Acero, dijo que durante esta jornada no hubo múltiples reclamos por la falta de agua potable. Al momento no tenemos denuncias por parte de los vecinos en cuanto haya habido algún corte de agua o que en algunas zonas se siguen el servicio, pero nos imaginamos que lo que dure el mantenimiento, bueno, pues vamos a tener que sufrir. Lo bueno es que son cortes, como le digo, en cortos periodos de tiempo, no son alargados, no son prolongados, entonces no se está sintiendo, no está causando una afección muy grande a la población. Mientras que el presidente del Comité de Administración de la Cooperativa de Aguas, Eduardo Castellanos, dijo que se debe pensar en la renovación del equipamiento para brindar un mejor servicio y que esto también significa contar con nuevos profesionales para evitarse repitan estos cortes intempestivos. Bueno, cambiar todo en una totalidad es muy complicado, ¿no es verdad? Tú sabes, pero se van haciendo reposición de tuberías, el momento que se van cambiando las tuberías por cualquier tipo de situación, se pone ya tubería moderna con tecnología nueva, ¿no es verdad? Entonces eso nos va a dar lugar a que podamos lanzar ya convocatorias para un poco generar la captación de ingenieros jóvenes que puedan darle un impulso renovador a la institución. De ninguna manera yo estoy quitándole la capacidad a la gente con la que contamos, es gente con mucha experiencia que precisamente lo que se está haciendo es de que ellos transmitan esos conocimientos a la gente que viene. Consultado al presidente del Comité de Vigilancia de COSAL, Lidio Claro, si en ambos comités, tanto de Administración y Vigilancia de COSAL, existen profesionales especializados en ingeniería hídrica, reconoció que no, pero que se hace lo posible para sacar a flote de estos problemas eventuales a la cooperativa. Finalmente, para este jueves, el gerente general de COSAL comprometió a Unitel brindar una información técnica pormenorizada sobre lo ocurrido con el corte de agua potable.